¡Gran premio Recoleta Tigre! Este domingo 26 de agosto a partir de las 10 horas te invitamos al Museo de Arte Tigre para recibir a los competidores Habrá música en vivo, food trucks y la exposición de los autos clásicos que participaron de la carrera Te esperamos en Paseo Victorica 972 Entrada libre y gratuita El futuro está en todos Tigre, municipio